La Corporación Ganadera Corfoga apoya emprendimientos de jóvenes y mujeres ganaderas, brinda acompañamiento en la formulación de proyectos y la obtención de recursos financieros para su desarrollo. Con el proyecto Fortalecimiento de Organizaciones Ganaderas, Corfoga impulsa el emprendimiento gestionando recursos y a la vez apoyando procesos de mejora y de gestión de capacidades en grupos de mujeres y jóvenes ganaderos en todo el país. Recientemente, Corfoga apoyó la formulación de un proyecto enfocado en la mejora de capacidades productivas en fincas de mujeres agremiadas a la Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, lo cual fue fundamental en la gestión de recursos del Instituto de Desarrollo Rural por un monto aproximado de 27 millones de colones, lo que permitió que se entregaran 28 novillas con edades entre los 22 y 30 meses, con preñeces entre los 60 y 240 días. Corfoga apoyó al grupo Mujer Ganadera de la Asociación Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur en la formulación del proyecto que presentaron ante el INDER y por medio del cual obtuvieron 27 millones para la mejora en capacidades productivas en las fincas. Entonces, por medio del proyecto se les brindaron 27 novillas para todo el grupo de las mujeres beneficiarios. La Corporación Ganadera apoya a los grupos de mujeres, jóvenes o cámaras de ganaderos en la formulación de proyectos por medio de los cuales estas organizaciones o grupos los presentan ya sea el INDER, APENUD o diferentes instituciones que puedan apoyarlas con los fondos reembolsables o no reembolsables dependiendo de a qué institución se presenten para poder hacer la ejecución del proyecto que se formuló. Soy una de las beneficiarias del proyecto de INDER y la verdad que estoy muy agradecida con todas las personas que han hecho posible este proyecto. Muy feliz, muy contenta y dando las gracias a Nicole que ha sido una de las que ha estado siempre ahí con los mensajes de texto. La verdad que estoy muy feliz de mi parte. Yo les doy muchas gracias y muy contenta. Les contaba yo a los compañeros que anoche no dormí de la emoción y ya gracias a Dios hoy estamos aquí y vamos a esperar que el proyecto sea de buen provecho para todas. La Corporación Ganadera también brindó acompañamiento para la gestión de 12 millones de colones aproximadamente otorgados por el PENUD que permitieron la implementación de técnicas de gestión de recurso hídrico en fincas de los cantones de Buenos Aires y Cotobrus, obteniendo insumos tales como poliducto, tanques de captación, bebederos, bombas para agua y ariete, según las necesidades de cada unidad productiva. En ambos proyectos se contó con el apoyo y participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el INTA. Un aspecto muy importante en las fincas ganaderas es el tema del recurso hídrico, entonces en los últimos dos años la Corporación Ganadera apoyó al Grupo Mujer Ganadera de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur a formular un proyecto que se presentó a PENUD, en el cual también apoyó el MAC y el INTA, por medio del cual se obtuvieron 20 mil dólares y con este se obtienen insumos para que se pueda hacer extracción o llevar el agua de las fuentes de agua hasta los apartos y que los animales no tengan que ingresar a donde se encuentran las fuentes de agua. Actualmente se está trabajando con otros grupos de mujeres ganaderas del país y se continúa dirigiendo esfuerzos para alcanzar a otros grupos en las diferentes regiones de Costa Rica. Actualmente se está trabajando con otros grupos de mujeres ganaderos de los